Actualmente muchas cosas se dicen sobre la vitamina D y esta valla que en el ojo del huracán, tanto de la comunidad científica como de los que simplemente se aprovechan de la situación para quererte vender algo que no es. Y esto sobre todo lo digo porque posiblemente ya escuchaste por ahí a un individuo que dice que si tú comes una dieta rica en carbohidratos, basta con que te asolees al otro día y listo, se resuelve todo el problema. Y bueno, la vitamina D indiscutiblemente tiene muchas más funciones que regular el metabolismo del calcio y el fósforo, así como el adecuado funcionamiento en los osteoblastos y osteoclastos en el caso de los huesos. Sin embargo, también sabemos que tiene un efecto en la inducción, por ejemplo, de células dendríticas tolerogénicas, así como la inducción de la secreción de insulina en el páncreas. Así que, bueno, pareciera o nos da la impresión de que sí tiene un efecto muy positivo en aquellos que, pues por una u otra razón, pues requieren una ayudita extra, sobre todo si tienen ya un trastorno de tolerancia a la glucosa. Pero no es tan sencillo como eso. Por un lado, recuerda que depende de tu fenotipo de piel, de acuerdo a Fitzpatrick, ya sea del 1 al 6, el 1 siendo el más claro y el que más fácil se puede llegar a quemar, y el 6 el que requiere mucho más tiempo de exposición solar para sintetizar vitamina D, que tú vas a tener un efecto. Ahora, hay algo que debes de tomar en cuenta. Realmente, lo más que llegas a sintetizar de vitamina D antes de que te llegues a quemar son mil unidades por exposición. Y la radiación ultravioleta no es algo que deba tomarse a la ligera, porque esta no solamente tiene ya muy claramente descritos efectos nocivos en el ADN, que inducen, de hecho, el desarrollo de envejecimiento celular, inmunosenesencia, pues puede alterar, de hecho, la vigilancia inmunológica contra el cáncer, especialmente en las células de Langerhans, que son especialmente lábiles a la misma, y la formación de especies reactivas de oxígeno, así como de distintos productos que alteran el funcionamiento normal del ADN y, por sí mismos, inducen o llevan al desarrollo de cáncer. Entonces, no es como que simplemente salgas y te asoles y listo, todo maravilloso. Porque además, tan solo bastarían, por ejemplo, lo de hasta dos o cinco minutos en un día muy soleado de verano, en un país tropical, para una persona de piel muy clara, vaya, podríamos decir un tipo 2, para que, pues con ello produjera mil unidades de vitamina D, cosa que no sucedería con alguien de piel muy oscura. Entonces, más de dos horas se requerirían para poder eso, producir la misma cantidad de vitamina D. Por otro lado, puedes perfectamente obtener vitamina D de tus alimentos. Para eso, pues necesitas asesorarte con un nutriólogo, nutriólogo experto, y, pues de acuerdo a tu situación, porque existen múltiples alteraciones en el organismo que pueden llevar a una inadecuada absorción de la vitamina D o desarrollar sus funciones biológicas. Y otra cosa muy importante, la diferencia de lo que dice este individuo, que asegura que lo que puedes simplemente hacer después de tu comida de carbohidratos es, pues acostarte, aplastarte, asolearte, pues es mucho más difícil que eso. De hecho, los estudios donde se ha demostrado el efecto que tiene la vitamina D sobre el metabolismo de la glucosa, están hechos con suplementación y tienen por lo menos 5,000 unidades al día. O sea, que no se logra con el simple hecho de acostarte y tomar el solecito. Así que, recuerda, ten mucho cuidado en quién pones tu confianza. Y no olvides compartir esto porque no va a faltar el ingenuo que, pues eso, se echa su pastelito y al otro día se cuesta a asolearse, pensando que con eso las cosas van a estar bien. Cuídate mucho.